Pues no es doctor. Maestro. Hazme la buena. Con trabajos, con trabajos. Estoy con la maestría, ¿no? Que es muy difícil, muy difícil. Ya me imagino el doctorado. Sí. No, no está tan difícil, la verdad. Pero me ibas a contar ahora la odisea, porque qué buenas odiseas me has contado. Estoy así como con la mamá, ¡guau! Sobre la entrevista que tuviste con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas es todo un personaje. Yo le admiro que es una persona muy coherente con sus ideas, con sus ideales. Pero es una de las personas más difíciles a las que te puedes enfrentar en la entrevista. Porque es muy de monólogo su respuesta. Es sí, no, pues pregúntele a fulano de tal. Yo desconozco, pero ¿por qué no le pregunta a su tano? Bueno, entonces tienes que meterte mucho en el personaje, en tratar de sacarle datos y hacerle preguntas en que no se zafe tan fácil con sí, no. Como para no comprometerse, ¿no? Pero entonces, ¿para qué dan entrevistas? No sé. Pues sí, sus puntos de vista sí son muy claros y sí es muy comprometido, muy concreto, pero debes de saber la manera en sacarle los datos, ¿no? Porque sí hay entrevistas dificilísimas, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es otro personaje difícil porque, a contrario de Cuauhtémoc, no deja de hablar. Tú le dices, don Andrés Manuel, platíqueme de su nuevo partido político, Morena, y puede hablar diez minutos sin parar. Entonces, también ahí meterte las cuñas. Ahí tienes que ser como de ver, cállese. No interrumpa. Escúcheme, sí, son personajes, pues que son un reto para ti como entrevistador, ¿no? Luego las entrevistas por teléfono, como no tienes ese contacto visual con la persona, pues es más difícil. Y también, si muchas veces no te quieren contestar, pues hacen el truco de que se cortó la llamada. No oigo, no oigo, no oigo, perdón, ¿qué? Ajá, ¿cómo dices, cómo dices? Cuelga, ¿no? Se cortó. Y dices, ah, caray, pues vamos a tratar de recuperar la llamada y ya no la recuperas, ¿no? Ya no contestas. Pero bueno, ahí también son puntos malos para el entrevistado, ¿no? Claro. Porque puedes decir, bueno, pues no nos quiso responder y cortó la llamada, ¿no? Sí. Y, bueno, en tu experiencia con el señor Sabludowsky. Pues mira, son muchos años de trabajar juntos, primero en la televisión. Te platicaba yo que entré a Televisa y poco después él me jaló, me vio que estaba trabajando, que estaba yo, ya me habían movido al Departamento de Corresponsales Internacionales y él era el jefe de noticieros y de 24 horas. Él en ese momento en Televisa era el que mandaba, pero sobre todos, sobre Emilio Azcárraga. Bueno, claro, Emilio Azcárraga daba la línea, pero Jacobo era el responsable de noticieros y él era el jefe. El gran jefe. El gran jefe. El gran jefe. Entonces me ven con Corresponsales Internacionales y me dicen, ¿y tú qué es aquí? ¿Quién eres? No me conocía. Le digo, pues yo soy fulano de tal y trabajo aquí. No, aquí estás perdiendo el tiempo. Vente conmigo a 24 horas. Y le digo, ¿qué quiere, no? Y me dice, mira, tenemos un problema. Cada vez que tenemos un evento noticioso importante, una guerra, se muere un personaje, no tenemos una semblanza hecha. Entonces quiero que te vayas a un departamento que le voy a poner reportajes especiales de 24 horas y estés muy al tanto de lo que está pasando y te adelantes. Y se muere Dolores del Río, como estaba en esos momentos, o Salvador Dalí, y tú ya tengas un reportaje armado y yo ya nada más te diga, dame el cassette, porque en ese entonces eran cassettes de video. Y ya nada más lo metíamos al aire, de beta, y pues ya lo teníamos. Ahí fue cuando empecé a trabajar con él. Y después, yo siempre estuve en el área de producción, le produje los programas de noticias de fin de año, los anuarios de noticias que patrocinaba una empresa de vinos, y los hacía con él. Y después me junté mucho con Abraham, Abraham Zarludovsky, que él regresó a estudiar en Estados Unidos, empezó a trabajar en Televisa y empezó a hacer programas culturales, porque en ese entonces Televisa tenía mucho interés en la cultura, tenía el Museo Tamayo, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo en Campos Elíseos. Y empezamos a hacer muchos programas culturales con Abraham, entonces me fui ya con él a producirle después los anuarios, los programas culturales. Hicimos un programa para Canal 9. Hablando de cultura, Emilio Azcárraga dijo, pues a todos mis críticos los voy a dejar callados. Voy a dedicar el Canal 8, que fue en ese momento, al Canal 9, que cambió, Canal 9, y lo voy a dedicar a programación cultural completamente las 24 horas del día. Y tuvimos un programa que se llamó Contrapunto, que eran dos puntos de vista muy diferentes de un tema. Por ejemplo, los toros. Y así más o menos se llama tu programa de radio. Ah, no, esa es Cultura y Punta. Cultura y Punto. Ajá, las cuatro, los lunes. Aprovecha el espacio. No, Contrapunto, Contrapunto, eran dos puntos de vista diferentes, el conductor y se peleaban. La lucha libre, Circo Maromo Teatro se llamaba. Entonces tenías al Santo, que es cuando se quitó la máscara. Sí. Allí en el programa. Y alargamos ese programa al infinito. Dejábamos a la gente picada de que ya se va a quitar la máscara el Santo. Sí, así ya se lo va a quitar y ya se lo va a quitar. Y se la quitó y era un señor común y corriente, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, pero bueno, ahí se quitó la máscara, los programas de toros, en fin. Y ya son muchos años. Y después regresé con Jacobo. Primero con Abrama Radio 13, en un programa que se llamó de la A la Z. Estuvimos varios años y después hice un programa de finanzas ahí en Radio 13 dos años, que se llamó En Torno al Dinero, que se lo heredé a Eduardo Torreblanca Yax. Me quedé con el programa dos años, me metí mucho al tema financiero. Y después surge la invitación a Jacobo cuando sale de Televisa. Esa es una historia que muchos me preguntan, ¿por qué salió Jacobo de Televisa? Y es que Abrama, cuando sale su papá del noticiero, dijo, bueno, yo quiero hacer el noticiero de la noche, pero esto no se hereda. Veinticuatro horas no lo voy a heredar yo, que lo haga alguien más y ya después yo entro a hacerlo, ¿no? Le tocó a Guillermo Ortega, sucederá a Jacobo Sabludopsi cuando vino el cambio generacional en Televisa, cuando muere Emilio Azcárraga mismo, y entra Emilio Azcárraga ya, con ese cambio generacional, y entró un año Guillermo Ortega, salió al año y dijo, Abrama, ahora me toca, ya me toca a mí, yo soy el periodista con más experiencia, más tiempo, yo quiero hacer el noticiero de la noche, y si no me toca, yo me voy, así lo dijo. Y no le tocó, le tocó a Joaquín López Dóriga, y dijo, pues yo me voy, yo lo había dicho, ya me voy, no tengo que hacer nada aquí en Televisa. Y Jacobo, como solidario, dijo, pues yo me voy con Abrama. Y salieron los dos, como solidaridad, y se salieron los dos, y al poco rato salió también todo su equipo. ¿Y eso quién lo decide? O sea, ahí mismo Emilio el hijo, o sea, ¿quién se quedará en ese noticiero? Y Emilio Azcárraga, Jan, fue el que decidió, junto con algún consejo, y se inclinaron por Joaquín y no por Abram, y Abram se fue, pero teníamos nosotros nuestro programa de radio, ¿no? En Radio 13. Y el equipo de trabajo pues salió, como en todas las empresas, que llega el nuevo jefe y llega con su equipo de trabajo, se van todos. Así es, salimos todos, nos fuimos a Radio 13, y yo me fui a smas.com, cuando estaba iniciando en el 2000, te hablo de hace 14 años, ¿no? Cuando no sabíamos bien a bien cómo funcionaba el internet, las noticias por internet. No sabíamos contra quién íbamos a pelear, a competir. Contra un periódico, contra la radio, contra la televisión, y es un medio que combina todas las herramientas de comunicación. Entonces empecé, pero con tan buena suerte, que a los nueve meses, diez meses, me recortaron. Porque creció mucho, es más, le metieron mucho dinero, y después dijeron, no, tenemos que recortar, esto está muy caro. Empezaron a recortar personal, y me recortaron a mí, pero afortunadamente, porque fue el momento en que a Jacobo, que había estado enfermo, que tuvo cáncer, se trató, se recuperó, lo venció, y en Radio Centro, Francisco Aguirre, le ofrece hacer un noticiero de radio al mediodía, en una estación que casi no existía, era la 690 AM. AM, sí.